Con 293 feminicidios, el estado de Quintana Roo se posicionó como uno de los 19 estados más violentos contra las mujeres por el número de asesinatos dolosos. Aunque todos los estados presentan una tendencia a la alza en asesinatos contra mujeres durante los últimos cinco años y medio, periodo de datos disponibles a la fecha, se han crecido 19 de estos delitos en el año 2018 al 2019. Pues la violencia, incluso se puede disparar por muchachos también, ¿no? De la explosión demográfica, pues la falta de dinero, la falta de amor inclusive, pero sobre todo de educación, ¿no? Y de principios. No es tema menor hablar de que se ha incrementado, la pandemia ha generado también un estrés, pérdidas de empleo, un estrés al interior del hogar. Claro que no es causa, injustifica de ninguna forma ningún acto de violencia, ¿no? Mucho menos de discriminar, de difamar, golpear a una mujer. Por ello, hacemos, el perro de hacemos un llamado a los legisladores del Estado, sobre todo, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Equidad y Género, para admonizar la ley con lo que se hizo a nivel federal. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del año 2015 a junio de este 2020, de los 159.402 asesinatos cometidos en el país, 11.1% fueron contra las mujeres. Y de este porcentaje, solo el 23.7% se clasificó como feminicidio. Por ello, la necesidad de que la décimo sexta legislatura del Estado armonice leyes y si ya no hay la oportunidad de que a nivel nacional se modifiquen algunos aspectos, pues impulsarlos para que en la entidad las mujeres tengan un mejor marco legal de protección en el que se considere endurecer las sanciones por las violencias que enfrenta el género. El Código Penal sí te dice el tipo de violencia con un sancionado, el feminicidio, pero las sanciones a veces alcanzan, son sanciones muy bajas, incluso en la penalidad de privación de la libertad, son sanciones muy bajas. Tampoco está homologado el tema civil, ni en el tema, en el tema administrativo que para mí, mi punto de vista muy personal, es el que trae sanciones más ejemplares, incluso pues la inhabilitación, ¿no? Que eso es lo que tendríamos que estar hablando en estos momentos. Pero entonces, pues si no tenemos un marco jurídico que nos robustezca, es muy difícil poder sancionar la violencia como se está tratando y se está evidenciando nuestro Estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.